Este es otro ejercicio de geometría que trata ahora sobre giros, sobre rotaciones. Dado un centro, nos piden que construyamos un giro de centro, el punto P de abscisa igual a 3 y ordenada igual a 0, de ángulo, amplitud del giro de 180 grados y en el sentido de las agujas del reloj. Tenemos que practicar este giro sobre un rectángulo cuyos vértices son el punto A, que coincide con el origen de coordenadas, el punto B con abscisa menos 1 y ordenada 0, el punto C con abscisa menos 1 y ordenada 1 y el punto D con abscisa 1 y ordenada 1. Una vez construido el giro, se nos pide que digamos cuáles son las coordenadas de los puntos imagen. A', B', C' y D'. Son los vértices del rectángulo imagen. Como el ejercicio que he hecho hace un ratito, voy a hacerlo también con GeoGebra, aunque se os pedía que os lo hicieseis en el examen con regla y compás. Pero para variar, ya que lo he hecho en clase con regla y compás, lo voy a hacer ahora con el programa GeoGebra y así os animáis a utilizarlo. Bien, tenemos aquí la pantalita del GeoGebra, en la línea de entrada voy a poner los puntos, punto A, igual, aquí pongo las coordenadas, tenemos el punto A en el origen de coordenadas, el punto B, menos 1, 0, coordenadas de B, el punto C, abscisa menos 1 y ordenada 1, y el punto D, abscisa 1 y ordenada 1, abscisa 1, aquí, perdón, que tengo aquí un error, el punto D tiene abscisa 0 y ordenada 1, permitidme que corrija eso porque lo he anotado mal, y esto es aquí, donde está el 1, tiene que ser un 0, ya lo dije en el examen también. La abscisa del punto D es 0 y la ordenada es 1. Bueno, volvemos a GeoGebra y podemos dibujar el polígono que corresponde a ese cuadrado para que se vea bien. En el examen me preguntabais, ¿esto es un cuadrado, no es un rectángulo? Bueno, es que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. Entonces hubiese podido poner unas coordenadas de manera que los lados hubiesen sido distintos, pero da igual, un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. Voy a quitar las etiquetas para que no entorpezcan las etiquetas de los lados. Fijaros como lo estoy haciendo, con el botón derecho del ratón. Y ahora ya vamos a practicar el giro. Tenemos que poner el centro del giro. El centro del giro es el punto P de coordenadas, 3, 0. 3 de abscisa, 0 de ordenadas. El punto P es el centro del giro. Como para distinguirlo de los demás puntos, lo voy a poner en rojo. Un poquito más, un poquito de mayor tamaño, para que resalte bien. Y ahora voy a utilizar la herramienta de giro o de rotación que tenemos en el menú de herramientas de GeoGebra. Rotación alrededor de un punto. Para rotar un punto, tenemos que hacer clic primero en el punto. Vamos a empezar por el punto A. Luego, en el centro de giro, se nos pide el ángulo, 180 grados, y también que indiquemos el sentido del giro. Si es horario o antihorario, como nos han dicho que tiene que ser horario, hacemos clic ahí y tenemos el punto A' en la imagen de A por el giro, situado en el punto de coordenadas 6, 0. 6 de abscisa, 0 de ordenadas, porque está sobre el eje de abscisas. Hacemos lo mismo con el punto B. Hacemos clic primero en el punto objeto, clic en el punto centro del giro, sentido horario, y ya tenemos el punto B' ahí. Ahora vamos a por el C, con la misma secuencia de operaciones, sentido horario, y ahí tenemos el C. Y también, finalmente, el punto D. Sentido horario, y ahí está el punto D. Vale. Vamos a hacer salir las coordenadas de estos puntos, para que se vean bien. Me voy aquí en la ventana de vista algebraica y pongo A' 6, 0, que se vean bien. Mostrar etiqueta, propiedades, estilo, color, algebra, básico, nombre, definición, mostrar objeto, aquí. Nombre y valor. Y así veis que ya aparecen las coordenadas del punto A', que es este. Lo mismo con el punto B'. Propiedades, nombre y valor, y ahí tenéis las coordenadas del punto B', que se os pedía. Lo mismo con D', propiedades, nombre y valor, tenéis ahí las coordenadas del punto D', y las de C', pues de la misma forma las hacemos aparecer. También las tenéis en la ventana de vista algebraica, aquí, donde pone la lista de puntitos, pues aquí podéis leer las coordenadas también. Ahora vamos a dibujar el polígono de imagen. Hacemos clic sobre A', sobre B', sobre C', en este orden, y cerramos sobre A'. Y ahí tenéis el cuadrado imagen. Voy a quitar las letras de los lados, y así se ve mejor la figura. Y A', y A' igual. Vale. Bueno, pues, eso es todo. No hay más. Cuando lo hacemos con regla y compás, pues aparecen las líneas auxiliares, producto del trabajo con la regla y con el compás. Entonces, fijaros que con GeoGebra podríamos hacer aparecer estas construcciones, pero es muy divertido y muy limpio utilizar esta herramienta tan valiosa para aprender matemáticas. Lo he hecho por eso, con GeoGebra, para que os animéis. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!